Pues buenas tardes, muchas gracias Begoña. En realidad más que repartirnos el tiempo, lo que estaba previsto es que mi compañero y mi compatriota, además Segundo González, hiciera la intervención y aprovecho un minuto nada más. Y creo que es muy importante que lo haga él porque precisamente nos parece importante que esto no sea solo algo de lo que hablamos en igualdad. Nos parece muy importante que de esto estemos hablando en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado, que se esté llevando el debate ahí y que todos los compañeros y compañeras de nuestro grupo parlamentario tengan muy claras cuáles son las prioridades y por qué estos presupuestos generales del Estado. Bueno, pues se dice una serie de mentiras sobre ellos que ahí me gustaría agradecer el trabajo de la plataforma porque todo ese trabajo de análisis que traéis aquí y que nos habéis hecho llegar nos permite también dar mejor la batalla, dar mejor la pelea, sobre todo para, ya digo, combatir las mentiras. Y también me han pedido mis compañeras de la Comisión de Igualdad, Ángela Rodríguez y Mar García Puig, que las excusásemos, querían estar aquí, pero al mismo tiempo estamos en una ponencia de la ley de igualdad LGTBI. Así que disculpadlas y yo solamente quería hablar un momento de ese trabajo. Bueno, me parece importantísimo, aunque creo que el portavoz del Grupo Ciudadanos se ha ido ya, dejar muy claro por qué, y vamos a meter la palabra paradigma, me parece que es muy importante para ver la prioridad que tiene que tener esto, que dejemos de hablar del ACRA y que hablemos de derechos humanos, porque si lo vemos desde el marco de los derechos humanos entenderemos por qué este pacto de Estado del que nuestro grupo ha hecho un voto crítico, pero que exigimos su cumplimiento, porque así se decidió en la Cámara y porque nos parece fundamental y lo único que queríamos decir es que era insuficiente, pero que es que lo analicemos dentro del marco de los derechos humanos que veamos que se están vulnerando los derechos humanos. Una ACRA parece que es algo inevitable, eso tiene que tener una responsabilidad institucional y esto tiene que verse reflejado en los presupuestos. Y me parece muy importante el trabajo que hace la plataforma, ya digo, porque hay que romper algunas mentiras, como que los 200 millones destinados al pacto de Estado en materia de violencia de género no están, esos 200 millones no están, no están 120, pero además tampoco están esos otros 80 en su totalidad, porque lo hemos estado mirando, porque lo habéis estado mirando, porque si vemos la sección 16, no en el libro amarillo, y de esto hablaros muchísimo mejor segundo que yo, sino donde están los números, en el rojo y en el verde, no hemos sido capaces de encontrar esos 40 millones que están en la sección 16 del Ministerio de Interior y así con otras partidas. Y nos parece muy importante, sobre todo, romper la otra mentira que se nos ha dicho desde que se presentaron estos presupuestos y es que son los más sociales de la historia. Creo que Charo lo ha desmontado muy bien justo hace un momento, pero nos parece que es muy importante decirlo, porque esa recuperación que llevamos teniendo, o sea, ese crecimiento que hay desde el año 2014 por encima de la media europea, entre un 1,4 y un 3,4, no está llegando. La ciudadanía ya está diciendo, y de esta recuperación a mí cuando me toca, y yo creo que sobre todo las mujeres salimos a la calle para decir, y esta recuperación, ¿cuándo nos va a tocar a nosotras? ¿Cuándo se va a ver reflejada en cosas que además es que son tan sustanciales como que nos queremos vivas? O sea, que es esto lo que estamos peleando. Y ahí creo que, ya digo, que es muy importante que sea desde una perspectiva directamente del portavoz de la Comisión de Presupuestos quien haga un análisis muy detallado, pero nos parecía fundamental también agradeceros ese trabajo, porque a la hora de dar la batalla nos dais también toda la argumentación y todo el análisis, y sobre todo sale de la sociedad civil y no está saliendo de un grupo parlamentario y que desde ahí es donde lo tenemos que defender y trabajar.